Antequera, siempre una tierra cultural, pero también una tierra de grandes científicos y grandes médicos. Tenemos aquí el aerogólogo, conocido internacionalmente, Miguel Hinojosa, que como todos los años, viene a ayudar a Antequera en todo lo que pueda promocionar en el desayuno antequerano. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido este año la presencia de Antequera? Muy agradable, muy entrañable, prácticamente como todos los años, que ya viene siendo una tradición por realmente venir por aquí, ayudar un poquito a nuestra gran ciudad. La verdad es que muy bien, este año creo que ha sido un acierto poner el stand, el pórtico de Santa María, que es una maravilla reacentista que tenemos en nuestra ciudad. Y por la parte de atrás, que no se ve, pero hay que mirarla, poner esa foto tan preciosa del reloj, con el fondo de la peña de los enamorados y una zona de relax que se ha apuntado ahí en el stand, realmente para hacer entrevistas, para hablar. Yo creo que es el stand que este año ha quedado realmente impresionante, muy bonito. Suponemos que echará en falta no poder desayunar el mollete de Antequera todos los días aquí en Madrid, pero seguro que buscará fórmulas de vez en cuando de poder hacerlo, ¿no? Yo he hecho mucho de menos Antequera, es verdad. Tengo la enorme suerte, también hay que decirlo, de que en mi consulta van muchos pacientes de Antequera, y entonces eso supone un contacto entrañable y muy bueno con mi ciudad, con la que no he perdido nunca mi cordón umbilical. Siempre he estado de alguna forma unido a Antequera, ¿no? El mollete, la verdad es que me lo suelen traer muchos amigos de Antequera cuando vienen por Madrid, o cuando los veo en Sierra Nevada, o cuando voy a Antequera, siempre me traigo mollete, la verdad es que me encanta. A mí y a toda mi familia, los he aficionado a todos. La gente de Antequera le gusta saber qué hacen sus grandes paisanos, como el doctor Miguel Hinojosa. Ahora mismo, ¿qué está realizando? ¿Está preparando alguna conferencia, alguna investigación? Sí, ahora estamos trabajando fundamentalmente en alergia alimentaria, a huevo y a leche fundamentalmente, y en niños con asma bronquial grave. Tengo dos encuentros dentro de poco. A final de mes me voy a Dubái, donde hay un congreso internacional sobre nuevos avances en el tratamiento de asma bronquial grave. Y el día, creo que es el día 8 de marzo, me voy a Toronto, a Canadá, donde hay un congreso internacional dedicado también al tratamiento del asma grave y nuevos avances en el tratamiento del asma grave. Donde tengo que impartir, por cierto, una conferencia. Nada, ya lo han visto. Don Miguel Hinojosa no para, está todo el año recorriendo todo el mundo y siempre llevando el nombre de Antequera, siempre que la ciudad lo hace. Pues le agradecemos a don Miguel aquí, en el stand de Antequera, en Fitur 2010. Muchas gracias.